Gracias. Y ahora otro igual de cariñoso para Benjamín. Gracias. Gracias. Pero vale mucho la pena saber y enterarnos un poco de lo que esta joven teóloga latinoamericana ha hecho. Geraldina Céspedes nació en 1968 en República Dominicana y en 1989 ingresó a la Congregación de las Misioneras Dominicas. Estudió Humanidades y Filosofía en Santo Domingo, Teología en la Universidad Rafael Landigua, Guatemala, y en la Universidad Pontífica de Comillas, España. Es licenciada y doctora en Teología. Gracias. Desde 1997, Geraldina es docente en Teología y ha impartido cursos, entre otros, de Teología Feminista para la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala y la Escuela de Formación Teológico-Pastoral de Laicos y Laicos Mons. Gerardi en Guatemala. Creo que tenemos una mayoría guatemalteca esta noche. Muy bueno. Y estoy abreviando aquí, ¿verdad? Desde 1999 es profesora de Mariología y Devociones Populares en la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Landigua. A pesar de su juventud, debo decir que tiene una trayectoria internacional impresionante. Geraldina fue facilitadora de cursos en formación teológica en España, en Mozambique, África, en Filipinas e India. Y desde el año 2013 es profesora visitante en la maestría en Teología Latinoamericana de esta universidad, donde dicta el seminario Lectura de la Biblia en Clave de Mujer. Es un hecho que a mí me consta porque tuve el honor de recibir clases de ella. La conocí como una teóloga muy energética, ¿verdad? Que tiene mucho que decir y muchas cosas importantes que decir que vamos a escuchar a continuación. Hasta 2010, Geraldina fue miembro del Núcleo Ecuménico Mujeres y Teología de Guatemala y del Comité Ejecutivo... Hasta hoy, están prestando. Hasta hoy. Hasta hoy, entonces. Y del Comité Ejecutivo y del Consejo de Redacción de la revista Voces del Tiempo Guatemala. En 2000, fue miembro del equipo de reflexión teológica afroamericana de la CLAR. Actualmente es miembro de la red teológico-pastoral Amerindia. El trabajo, y esto ahora es lo importante, el trabajo académico de Geraldina se complementa constantemente con su trabajo pastoral en zonas marginadas con comunidades desplazadas por la guerra en Guatemala. Entre sus publicaciones, aquí voy a ser muy selectivo también, destacan... Cuerpos rotos, vidas sagradas. La imagen de Dios desde la problemática del tráfico de mujeres. Editarse próximamente como libro, ¿verdad? Ahí estamos. Poder, autoridad y ministerialidad femenina. En la revista Voces del Tiempo Guatemala 2000. La teología de la liberación ante el mercado y el patriarcado. En la revista Concilio, año 2015. Y algo que ahorita ella me contó, que veo que aquí no está tan actualizado. Algo muy interesante, Entrar en la danza y salir de la escena. Que es un trabajo sobre el paradigma postreligioso. Publicado en la revista Horizontes, también recientemente. Bueno, no hay más que decir. Dejo con ustedes una gran mujer teóloga latinoamericana, Geraldina Céspedes. Bien, buenas tardes. Después de, ya Benjamín me abrumó un poco. ¿Verdad? Es, voy a comenzar, porque hoy es Black Friday. Quiero un Black Friday, un viernes negro. Viernes hoy, viernes negro. Quiero un Black Friday de solidaridad para el que le falta el pan en la mesa, para el huérfano, para el que está enfermo. Quiero un Black Friday en abrazo al dos por uno y uno especial de sonrisas para el que lo sirva. Quiero una oferta de honestidad para políticos corruptos y faltos de decencia, para el usurero y de manera gratuita deseo la tolerancia para el discriminado, para el excluido social. Un Black Friday de libros y de material educativo permanente para las escuelas y aulas y con un descuento para ser construidas y equipadas con la tecnología. Un Black Friday para todos y todas y que sea de colores, un arco iris, para que así tengamos un Black Friday rojo, uno azul, otro verde, otro violeta, con todas sus múltiples combinaciones. Un Black Friday para todas aquellas cosas que son valiosas y que no pueden comprarse con el dinero. Una amiga de Guatemala con toda esta locura que nos ha metido con el Black Friday me mandaba esto y quería compartirlo porque lo primero que quisiera es esto. Un Black Friday para las mujeres, un día de liberación y un día distinto al que nos presenta en el sistema consumista. Bueno, vamos a comenzar porque no vine para esto, sino para compartir unas palabras y lo que no han dicho en la Marta y Benjamin es que yo estoy en Dominicana, decimos de bateadora de emergencia. Y la conferencia de hoy, la esperábamos con la doctora Nancy Pineda Madrid del Boston College, la Universidad de los Jesuitas, y por una situación muy fuerte de salud en la familia, ella tuvo que decirnos hace dos noches, ¿verdad?, de que no podía venir. Entonces, honestamente, estoy haciendo un servicio, el equipo de coordinación, no sé cómo me dejé atrapar, pero aquí estoy. Entonces, me disculpan porque me hubiese gustado preparar y pensar mucho más este tema, pero les voy a compartir de lo que llevo dentro, ¿verdad?, también, y un poco también de la experiencia. Entonces, varía un poquito, yo lo que voy a compartirles es sobre esta perspectiva, ¿verdad?, la violencia hacia las mujeres, la exclusión y violencia a las mujeres, como ponemos aquí. ¿Cuáles serían los desafíos también teológicos y pastorales? Y quiero comenzar diciendo que tanto la violencia como la construcción de la paz están dentro de las prácticas humanas más marcadas por la cuestión de género. Creo que en unas jornadas teológicas como estas, resulta imposible hablar del tema de la violencia, hablar también de esa perspectiva de hacer renacer la justicia y la paz sin tocar el papel decisivo de las mujeres como víctimas de la violencia, pero también como actoras destacadas en los procesos de construcción de la justicia y de la paz en nuestros pueblos de aquí, de Centroamérica y el Caribe. Yo voy a hacer una conferencia, una exposición muy sencilla, en primer lugar tratando algunas de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres que van desde formas muy sutiles hasta las más crueles, como la destrucción de la vida con el feminicidio. Y en un segundo momento, ahí lo vamos a mezclar, ¿verdad? Trataremos de hacer como esa lectura desde la fe, viendo o vislumbrando unos desafíos para la teología y para la pastoral. Y les invito a participar. Entonces, al final de lo que yo voy a exponer, no vamos a los papelitos, así que no me anden escribiendo preguntitas, no voy a contestar a nada. No, el tema es este. Todas y todos somos portadores de sabiduría y tenemos un momento en que vamos también a compartir brevemente para que haya mayor participación brevemente, pero decir una palabra, plantear una interrogante, una pregunta, qué otros desafíos vemos que tiene la teología y la pastoral, las iglesias, ¿verdad? Bien, entonces, la violencia de género. Muy conocido el concepto, pero creo que es importante y es relevante como partir de ese concepto de violencia de género, porque es un concepto útil para ayudarnos a hacer visible el carácter específico y ese carácter estructural de la violencia machista. Como dice Alicia Puleo, es hoy día un concepto necesario y pertinente y nos lleva a hablar de violencia de género y del género de la violencia, ¿verdad? Casi no podemos hablar de las relaciones entre hombres y mujeres sin tocar o sin que no salte de una vez el tema de la violencia hacia las mujeres. Desgraciadamente, en nuestros países, nacer mujer marca una vulnerabilidad, un riesgo de ser violentada en cualquier etapa de nuestra vida. O sea, una no sabe si te va a asaltar la violencia de niña a los 10 años, de adolescente, de joven, de tal o de adulta y en qué lugar también. O sea, es esa vulnerabilidad que, como digo, el riesgo de ser violentada en cualquier etapa de nuestra vida. Ya se trata de la violencia física, sexual o psíquica. Los datos nos dicen que cada ocho segundos una mujer es maltratada. Y de ello, el feminicidio como la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, claro, nosotros conocemos más el caso de Ciudad Juárez porque fue y ha sido el caso más llamativo con 878 mujeres y niñas desaparecidas entre 1993 y el 2011. Y la mayoría de ellas entre las edades, entre 10 y 29 años. Esa es la pérdida de esas generaciones tan jóvenes, ¿verdad? Y el caso de Guatemala, lo conozco un poco más, que es una larga y horrible historia que viene desde el conflicto armado interno, cuando el ejército utilizó la violencia sexual como arma de guerra y los cuerpos de las mujeres como territorio político, como suele pasar, ¿verdad?, en las guerras. Y esa violencia que sigue hasta hoy. Si recordamos, quienes, por ejemplo, estamos en Guatemala, solo en el 2006, más de 600 mujeres fueron asesinadas. Cuando estaba aquí, nuestros hermanos que estaban compartiendo, me parece que era sobre masculinidades y feminidades, me parece que había un taller aquí. Y cuando yo entraba, estaban compartiendo el dato de 500 mujeres salvadoreñas víctimas del feminicidio. Pero el problema no es solamente esa agudización de la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito laboral, político, sino también el problema de la impunidad. La impunidad, la impunidad que rodea esta violencia, ¿verdad?, la impunidad en todos los lados, no solamente a nivel político y del Estado, la impunidad que comienza en la misma casa. La violencia contra las mujeres y esta impunidad son manifestaciones de una sociedad enferma, que parece una terrible enfermedad de injusticia y de deshumanización. Hablar de la violencia de género implica abrir un abanico muy amplio, pues hablamos de un fenómeno que abarca desde la violencia física hasta la violencia simbólica, donde entra también lo religioso, y que actúa como muchas veces esos elementos simbólicos religiosos como legitimadores y reforzadores de la violencia. Lamentablemente, cuando, o sea, en los medios de comunicación, solo se menciona de la violencia hacia las mujeres cuando se trata de los casos más extremos, más dramáticos. Entonces, cuando la noticia, escuchamos, ¿verdad?, dice, otro caso más de violencia de género. Cuando se dice, otro caso más, ¿qué es lo que viene?, ¿qué es lo que te espera? Pues, es que ya la mujer está muerta, ya la han matado, ¿verdad? Los demás casos son vistos como normales, estamos tan acostumbrados que ya no son materia para las noticias en los medios de comunicación. El concepto de violencia de género incluye también el tema del empobrecimiento, o sea, las diversas formas de empobrecimiento, las injusticias, la exclusión social, que son consecuencias de ese sexismo. Las formas extremas de violencia hacia las mujeres, hay que decir que no surgen de la noche a la mañana. Se van agrandando día a día en la medida en que nosotras y nosotros toleramos las formas sutiles, o esas formas que decimos que son nimiedades, que no tienen mucha importancia, pero las vamos tolerando y así. Y después llegamos a formas extremas de violencia, como el feminicidio. Y cuando se llega a esas formas extremas de violencia, es porque ya ha venido toda como una historia, una historia larga de exclusión y de violación de otros derechos. Y como Nancy no está aquí, es una amiga que quiero mucho también, yo quisiera citarla a ella en una conferencia que tuvo en el encuentro de Teologanda, donde algunas estuvieron en el encuentro de Teologanda de este año, al menos Chus, que la veo que está aquí, ¿verdad? Y fue compañera allí, y Nancy Pineda Madrid, que era la que tenía que estar aquí, nos decía, ¿verdad? Eso, o sea, cuando el carácter de una sociedad se deteriora hasta tal punto que se viola la salud, se viola el bienestar y la libertad de las mujeres, esas violaciones fomentan la suposición de que las mujeres son usables, abusables, dispensables y descartables. Y con el tiempo, eso va creando ya un clima en el cual el feminicidio puede aparecer en cualquier momento. Para percibir esas formas sutiles de violencia que después van conduciendo, desembocando en el feminicidio, tenemos que afinar nuestra sensibilidad, nuestra percepción y ponernos unas lentes diferentes. Lucía Ramón, que fue nuestra animadora de las jornadas del Núcleo de Mujeres y Teología en Guatemala hace unos meses, habla de que hay que ponerse las gafas violetas, que son las que nos ayudan a darnos cuenta y a tomar conciencia de que la exclusión y la violencia contra las mujeres son problemas estructurales y globales que están interconectados. Esa violencia contra la mujer puede adoptar diferentes formas y expresarse también en distintos ámbitos, como nosotras sabemos. Así tenemos la violencia física, sexual y psicológica en la familia, que se expresa en los golpes, maltrato, humillaciones, la falta de reconocimiento de lo que tú dices y de lo que tú haces, el abuso sexual de las niñas y adolescentes en el hogar, la violación por el mismo marido, y que no está tipificado como delito. No se considera que fue delito, fue tu marido, pero fue violación, ¿verdad? También el tema del aislamiento forzoso. Tú no sales, no puedes ir, estás ahí, tiene que estar aquí en el hogar, en la familia, en las paredes. Está el otro tema que también es violencia, la limitación, las limitaciones a la movilidad de las mujeres. Limitación a la movilidad. La pareja que te dice, puede ir a tal sitio aquí, ok, puedes ir a la iglesia, puedes ir a estudiar lo primero de teología, puedes ir al encuentro tal, pero ya ir al Salvador y al taller, a lo de Amerindia, ahí no, ¿verdad? Las limitaciones a la violencia, ¿verdad? Y ya, algunas se saltaron y aquí estamos, ¿verdad? También la violencia de esa venta de las hijas para casarlas con un hombre que no conocen y que no aman. Yo me estaba recordando de que en Guatemala, y algunas ya lo saben, ¿verdad? En las aldeas de Guatemala, este, ahora viene y aparece un hombre que se ha ido para Estados Unidos y ha logrado un dinero en dólares y viene con 45, 50 años y quiere una de 14 años o de 15 años y los papás se la entregan, se la dan, ¿verdad? O en Dominicana, casarte con un Dominican York. Son los dominicanos que están en Nueva York. No importa si tiene 70 años y la muchachita tiene 16, la venta, ¿verdad? La mutilación genital en otros ámbitos, la explotación por la sobrecarga de trabajo en la casa, sea exigido directamente por el marido, por los hermanos, a veces por la suegra, o la sobrecarga de tareas domésticas derivada de la falta de corresponsabilidad en el hogar de algunos miembros de la familia. Tenemos la violencia física, sexual y psicológica en el ámbito de la comunidad donde entran las violaciones, los abusos sexuales, el acoso, el hostigamiento en el trabajo y en las instituciones educativas, que eso lo sabemos también, de que muchas chicas no logran graduarse si no hacen un favor sexual y de que el profesor en universidades que conocemos no aprueba la asignatura así nomás, ¿verdad? Entonces, son todos esos tipos de violencia. La trata de mujeres, Carmela acaba de facilitar ese taller, ¿verdad? De la red RAMA, la prostitución forzada y la explotación laboral en los distintos ámbitos de la vida. Y la violencia física, sexual y psicológica, perpetrada o tolerada por el Estado porque no hay leyes que ayuden a frenar esa violencia. La raíz de la violencia hacia las mujeres hay que buscarla en las prácticas excluyentes que padecemos las mujeres desde el nacimiento y a veces antes de nacer y en el no reconocimiento de la dignidad y de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso es que una de las definiciones quizá más sencillas, más simples, pero provocadoras de qué es el feminismo es aquella que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Simplemente eso, somos seres humanos. La violencia de género tiene que ver con prácticas excluyentes que están basadas en creencias muy arraigadas en lo profundo de las personas y de las sociedades. Una de esas creencias es que los hombres son superiores por naturaleza y las mujeres inferiores también por naturaleza. En nuestro proceso de socialización y de educación vamos asimilando esas creencias que dan sustento a relaciones violentas y excluyentes. Esa internalización es tan fuerte que llegamos nosotros a aceptar la violencia y la exclusión de las mujeres como algo normal, como algo natural y no como lo que de verdad debe de ser algo anormal, escandaloso y pecaminoso. Desde el punto de vista teológico, aunque nadie se va a confesar de machismo. ¿Verdad que no? Las distintas formas de empobrecimiento hacia las mujeres es otro aspecto que hay que tocar cuando hablamos de violencia. Me recuerdo, Gandhi decía que la peor forma de violencia es la pobreza. Entonces, nuestro análisis de la realidad de pobreza, cuando hablamos de los pobres, debemos tocar esta realidad palpable de cómo la pobreza manifiesta la injusticia y la inequidad de género. Veamos algunas cosas, solamente por mencionar. De las personas más pobres del mundo, el 70% son mujeres. Y a eso le llamamos feminización de la pobreza. De todos los desnutridos del mundo, un 74% son mujeres. Le llamo a eso feminización del hambre. De todos los analfabetos del mundo, el 65% son mujeres. Es la feminización del analfabetismo. Y del tráfico de personas en el mundo, más del 80% son mujeres. Es verdad, Carmela, la feminización de la trata de personas. Y así podríamos seguir nosotros analizando otros aspectos de nuestra realidad, poniéndonos las gafas lila o violeta. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del empobrecimiento de las mujeres, yo creo que hay que considerarlo en una perspectiva un poco más honda, más abarcadora. Ahora, no solamente la cuestión económica, porque a la falta de autonomía económica, hay que agregar otras carencias. Por ejemplo, el empobrecimiento emocional. A mí es un tema que me gusta mucho, porque una vez muchas mujeres, muchas chicas, atrapadas, ¿verdad?, en una dependencia afectiva, en unos enganches afectivos, que no permiten, o sea, los enganches afectivos y los religiosos son muy poderosos, ¿verdad? Muy poderosos y no nos dejan liberarnos. ¿Qué es lo que sucede? Que el paradigma de masculinidad y de feminidad, del que estaban hablando aquí hace poco, ese paradigma de feminidad y masculinidad imperante, hace que la relación de los hombres suponga un empobrecimiento para las mujeres. O sea, las mujeres en una relación, muchas veces en una relación con los hombres, salen perdiendo y los hombres salen enriquecidos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Salen, este, incluso algunos van mejorando su posición, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es el sistema patriarcal que lleva a esa situación y además a una valoración diferente. Por ejemplo, con el paso de los años, muchos hombres adquieren mucho más valor social. Con el paso de los años, las mujeres tenemos menos valor social. ¿Qué es eso? Es para pensarlo, ¿verdad? El modelo masculino, de hombre fuerte, exitoso, con buena o alta autoestima, con tiempo para el ocio, para sus caprichos muchas veces, y para el desarrollo intelectual y su desenvolvimiento público, supone que alguien se ha sacrificado para darle todo ese apoyo. Se han sacrificado las mujeres de la familia. Ese hombre ha llegado a ser así porque desde niño hasta adulto, las mujeres, y tal vez con muy buena intención, y queriendo nosotras ser buenas mujeres, que es muy distinto ser buenas mujeres que ser mujeres buenas, ¿verdad? Es un tema de ética que se puede hablar en otro momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres nos cargamos con responsabilidades que deberían ser compartidas. ¿Y nosotras qué hacemos? Que transferimos trabajo, cuidados, transferimos también apoyo emocional, a veces incondicional, a los hombres. Pero raras veces las mujeres recibimos todo ese apoyo, o cuando lo recibimos no es en el mismo grado. Ese fenómeno es el que muchas compañeras feministas decimos que es el patriarcado emocional. Alicia Puleo, que analiza mucho este caso, dice, Las mujeres estamos generalmente subalimentadas en cuanto a amor se refiere, y esto acarrea consecuencias en el ámbito público. Los hombres salen al ámbito público con un reconocimiento y una autoridad mayores, generados por ese plus de amor, de cuidado, de apoyo que reciben de las mujeres. Entonces, esta relación desigual entre los sexos también se extiende, o sea, va más allá de la pareja, porque las que no tenemos pareja, o por opción, o incluso somos, por ejemplo, las religiosas, también somos dispensadoras de todo ese tipo de cuidado, de atención. Entonces, los hombres, pensemos con quienes trabajamos, ¿verdad? En equipos pueden ser pastorales, en nuestro trabajo, nuestro compromiso también laboral. Los hombres en esos ámbitos reciben más apoyo psicológico y más cuidado que nosotras las mujeres, porque ahora estamos pendientes, y muchos hombres lo esperan, que le pongas el cafecito, ¡ay, qué linda! Trajo, me hizo esto, me hizo lo otro, y siempre, ¿verdad? Somos así, las del cuidado, cuando esa ética del cuidado debería ser de cuidado mutuo, ¿verdad? De esa manera, entonces, se impone un tipo de desigualdad emocional, un tipo de desigualdad de hegemonía masculina, que no se deriva de impedimentos legales y o religiosos, porque no nos mandan, la ley no manda hacer eso, ¿verdad? O a nivel religioso. Pero eso se desprende de la misma dinámica de las relaciones afectivas, de esa dependencia psicológica, y de esas mismas necesidades o de la forma en que los hombres y mujeres somos educados, somos socializados. Así, por eso que se puede hablar de que, miren, aunque muchas mujeres no tengamos, o sea, tengamos, mejor dicho, autonomía económica, sigue habiendo patriarcado, al menos, patriarcado emocional. Otra forma de empobrecimiento de las mujeres es la que se deriva de la conexión entre la crisis del patriarcado y la crisis ecológica. O sea, el análisis de la crisis ecológica, que yo creo que lo vamos a tener mañana, me parece, con el doctor Melini, ese análisis de la crisis ecológica no toca el corazón de la cuestión hasta que no se vea la conexión que existe entre la explotación de la tierra y el tratamiento sexista hacia las mujeres. Y eso muy bien, quien lo ayuda a entenderlo mejor, es el análisis ecofeminista, porque es el que mejor se ha preocupado de interconectar todas las formas de opresión y de violencia que se dan desde el ámbito doméstico y familiar hasta la destrucción del planeta. Hay que agradecerle al ecofeminismo que nos ha ayudado a ver esa conexión que existe entre violencia hacia las mujeres y violencia hacia la naturaleza, ese saqueo de los recursos. Entonces, ahí también tenemos que decir que hay una conexión de patriarcado, militarismo, destrucción del medio ambiente y colonialismo. Sabemos que las guerras, por ejemplo, las guerras conllevan esa destrucción de la naturaleza, destrucción de seres humanos, destrucción de los cultivos, de los animales, la contaminación del aire, la contaminación del agua y la violación de las mujeres. Al menos creo que la experiencia en Guatemala, en El Salvador, etc. El modelo de desarrollo que hemos seguido, entonces, en nuestro mundo, sobre todo en Occidente, tiene un carácter patriarcal y economicista que se manifiesta en dos grandes problemas. Primero, en la sobreexplotación de la tierra y segundo, en la mercantilización de la sexualidad femenina, cuya expresión más degradante es la trata de mujeres para los fines que sean prostitución, esclavitud laboral o juntos a la vez. Entonces, el sistema capitalista patriarcal es generador de una violencia que destruye a las mujeres y a la naturaleza y deshumaniza a los hombres y también a nosotras, las mujeres. Es un sistema que genera, que promueve modelos de producción y de consumo que son, a la vez, altamente contaminantes y generadores de pobreza y de exclusión, especialmente de las mujeres. Dentro de este modelo consumista y depredador, se utiliza a las mujeres como las víctimas privilegiadas. O sea, se producen un montón de cosas para que las mujeres seamos esas perfectas consumidoras. ¿Y qué pasa? Eso yo lo desarrollo más en el artículo que decía Benjamin, pero en el artículo de Concilio, que es esto de que las mujeres pasamos de ser, o sea, del del consumo ¿verdad? De consumidoras pasamos a ser mujeres consumistas. Eh, consumidas, perdón, consumidas. Del consumismo, ¿verdad? A ser consumida, porque hubo una, una eslogan que es una campaña de consumo responsable que tenía este eslogan, cuidado, el consumo te consume. Y las mujeres somos víctimas privilegiadas en ese tipo de violencia de la sociedad consumista. La forma de violencia es decir, yo más extremo es el feminicidio, vamos a ver un poquito de feminicidio. La violencia contra las mujeres es una larga historia de horror y de terror que ha alcanzado sus expresiones más trágicas y alarmantes en eso que llamamos hoy día el feminicidio es una forma de terrorismo sexista que consiste en ese asesinato sistemático de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y este es un fenómeno que está afectando hoy en todas partes y a todos los estratos sociales. El feminicidio no es un caso aislado, no es así hablar como decíamos el caso de Ciudad Juárez o de Guatemala, sino que el feminicidio decía Nancy Pineda Madrid es un fenómeno considerado hoy día como erupción policéntrica. una erupción policéntrica porque es un fenómeno que ha penetrado en nuestra vida cotidiana y ha comenzado a explosionar en varios puntos alrededor del mundo y los casos son cada día más agudos con más sadismo y crueldad. Marcela Lagarde dice, antropóloga feminista mexicana nos dice que el feminicidio no solamente comprende el asesinato sino que todo el conjunto de actos violentos contra las mujeres muchas de las cuales son sobrevivientes de acciones violentas contra su entorno contra sus bienes contra ellas mismas y yo diría las mujeres asesinadas saludé el feminicidio es simplemente la punta del iceberg porque hoy día hay muchas muertas en vida todas aquellas mujeres que están mustias que están marchitas que están deprimidas bloqueadas deterioradas quebradas psicológicamente y a las que el sistema patriarcal le ha matado sus sueños sus deseos su capacidad de florecer hasta el siglo XX la violencia contra las mujeres era parte de la normalidad y no se consideraba como yo decía un problema no he visto como un delito pero hoy está cobrando mayor visibilidad y mayor conciencia de que esto se puede superar pero hay que ir a las raíces supone un cambio profundo de nuestra manera de entender las relaciones y es un cambio de mentalidad un cambio de la estructura de una sociedad que está construida sobre códigos de dominación masculinos y de subordinación femenina hay que hablar también de algo que una activista de Somalia Ayahar Siali ella planteó que teníamos que luchar con eso que ella llama el generosidio el generosidio silencioso ¿quiénes son estas del generosidio silencioso? las mujeres desaparecidas es que no sabemos dónde están niñas y mujeres desaparecidas en la guerra en el hambre en las tragedias en el mundo existen hoy día entre ciento trece y doscientos millones de mujeres desaparecidas y cada año desaparecen muchísimas ¿verdad? que no se sabe dónde están vamos a ver porque yo después quiero que hablemos ¿verdad? algunas cuestiones de desafíos teológicos pastorales que nos presenta ¿verdad? este toda esta realidad creo que el primer desafío que se nos presenta a las iglesias es asumir la lucha contra la violencia de género como un gran signo de los tiempos y a mí me gusta decir signo de los lugares porque no solamente hay que hablar de los signos de los tiempos ¿verdad? sino de los lugares también considerar asumirla hasta que en las iglesias no lo asumamos esto este seriamente estamos haciendo así como el que pasa de largo de la parábola del buen samaritano que pasa de largo junto a ese herido herida al borde del camino y en este caso el problema en la parábola del buen samaritano era el herido al borde del camino y aquí ya está muerta ¿verdad? en el caso del feminicidio entonces es tomarnos en este año de la misericordia en este año de la compasión ¿verdad? tomarnos esto como un imperativo evangélico como algo que está ligado ¿verdad? a esa compasión por el prójimo por la prójima entonces ese imperativo evangélico algo que es para nosotros como seguidores y seguidoras de Jesús parte de nuestro compromiso de quienes nos hemos apuntado a un proyecto al proyecto de Jesús que está centrado en la vida he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿qué significa eso cuando nos encontramos con las mujeres maltratadas violadas con el caso por ejemplo del feminicidio también la violencia hacia las mujeres cuestiona nuestra misma forma de hacer teología y de hacer teología de la liberación yo creo que tenemos que empezar por esa misma forma quizás el desafío es retomar con más ganas el hacer teología narrativa como una de las formas más adecuadas de hacer teología y de decir una palabra en medio de situaciones de descalabro cuando la humanidad está quebrada cuando estamos en medio de un sufrimiento extremo de las personas no podemos venir con discurso ni con elucubraciones ni con abstracciones ni convirtiendo la teología como en un artículo de lujo inalcanzable sino tocar esa realidad hay que volver a lo narrativo hay que volver al relato por lo que dice Metz ¿verdad? de que la estructura misma del cristianismo es una estructura narrativa práctica pero no solo por la estructura misma de nuestra fe de lo que es el cristianismo sino yo creo que hay que volver a lo narrativo al relato al contar la historia porque como dice John Sobrino que ahora no veo si está por ahí o ya se nos fue es lo que toca hacer cuando una se sitúa desde la perspectiva de las víctimas el relato entonces es necesario e insustituible especialmente en esas situaciones de agudo sufrimiento de extrema violencia y de esperanza contra toda esperanza porque ante esa situación de sufrimiento el argumento teológico el discurso teológico tiene que interrumpirse y es mejor o que vaya a lo narrativo o que se quede en el silencio y se pase al compromiso porque las palabras ahí sobran tenemos que volver a los relatos de las historias de sufrimiento y de resistencia y dejarnos interpelar por las historias de muerte y de vida de las mujeres y también porque el relatar las historias nos cura nos ama y nos empodera es la forma de romper el silencio como dice Lili Muñoz en su conferencia en su ponencia de hoy ¿verdad? entonces hacer teología es contar historias es narrar pero esos relatos son diferentes cuando las víctimas son mujeres el hablar de Dios entonces nos desafía a la teología a replantearnos muchas cuestiones teológicas aunque estemos en el marco de la teología nuestra latinoamericana de la teología de la liberación y por ejemplo que yo creo que Nancy Pineda Madrid lo hubiese planteado aquí el mismo tema de los pueblos crucificados ¿qué significa hablar de un pueblo crucificado cuando la crucifixión es un feminicidio? ¿qué hacer para nosotras y nosotros bajar de la cruz a las crucificadas? entonces el clamor de la violencia hacia las mujeres cuestiona seriamente nuestras teologías los presupuestos desde los cuales hacemos teología y el tiempo de praxis que esa teología alimenta como creyentes hemos de tener una palabra profética y una acción articulada y valiente frente a las distintas formas de violencia hacia nuestras hermanas mujeres y ante los productores o comerciantes de esa industria del crimen hacia las mujeres yo creo que yo creo que yo creo que desde nuestras iglesias desde nuestra nuestros centros de teología desde nuestras instancias teológicas y pastorales tenemos también que ahondar en los elementos bíblicos y teológicos que están a la base de esas prácticas sexistas de la violencia sexista para hacer una transformación que sea desde las raíces y con ello quiero decir que debe tocar nuestros sistemas de creencias para que llegue un día en que las mujeres y los hombres podamos tener una sociedad una iglesia libre de violencia y de dominación entonces uno de los desafíos que tenemos es transformar nuestros sistemas de creencias y nuestro modo de relación porque es una gran verdad cuando cambiamos lo que nosotros creemos cambiamos lo que nosotros hacemos el modo de actuar ligado a ese cambio de lo que nosotros creemos sobre la mujer o sobre el hombre o sobre la naturaleza o sobre la sociedad está el gran desafío de nuestras imágenes de Dios hay imágenes de Dios que sirven de justificación para esa práctica sexista para el tema también este de de la violencia yo creo que el tema de la imagen de Dios es crucial y nos invita que no basta cambiar desde las ramas sino algo muy profundo dice Pedro Casaldáliga en esta línea que hay que cambiar nuestra imagen de Dios para cambiar de vida hay que cambiar de Dios para cambiar el mundo hay que cambiar de Dios también yo diría para cambiar ese sistema de violencia hay que cambiar nuestras imágenes de Dios y uno de los problemas más fuertes que tenemos es la imagen de Dios como poder esa imagen de Dios como poder es de las más dañinas y perniciosas que refleja una mentalidad patriarcal en nuestra relación con la divinidad entonces ese entendimiento del poder de Dios como dominio no nos ayuda entonces creo que hay que apelar a otro tipo de ese poder de Dios que se manifestó en Jesús que lo que hace en verdad es vaciarse de poder que es la kénosis que Dios es un abajamiento el vaciarse de poder y se puede decir el poder de Jesús ¿verdad? en que se sostuvo en el no poder en la debilidad no en un poder como dominación y también eso que decimos este de la de la kénosis hay que releerlo siempre a partir de Jesús algunas compañeras consideran que Jesús es quien encarna mejor la kénosis del patriarcado que necesitamos hoy día la kénosis del patriarcado que encontramos ahí en Jesús porque con sus palabras con su praxis con su modo de proceder pues fue un antisistema fue contracultural antisistema y este yo creo que ahí nos ayuda a entender de una manera diferente este las las cosas entonces ante el ejercicio del poder como destrucción y como sometimiento tal como sucede en nuestra sociedad capitalista patriarcal tenemos que abrirnos a esa imagen de Dios centrada en la vida que nos lleva a desplegar el poder de crear y de amar todo lo que existe como dice en el libro de la sabiduría tú amas todo lo que existe señor que amas la vida entonces hombres y mujeres estamos llamados a desplegar ese tipo de poder el poder de la vida el poder de crear el poder de ir sanando las heridas de nuestro mundo las heridas de la madre tierra y restaurar relaciones correctas justas y de armonía entre todos los seres superando las relaciones antagónicas competitivas dominadoras y destructivas se trata entonces de ir pasando de modelos autoritarios y excluyentes a modelos jerárquicos e incluyentes modelos circulares de convivencia pasar de estructuras patriarcales a relaciones fraterno sororales el desafío entonces es como ser constructoras y constructores de paz en un contexto de violencia aquí yo quisiera este apelar porque ya Benjamín me dice que me quedan solo unos minutos para terminar ¿verdad? entonces voy a pasar a dejar esa parte pero creo que es importante como mencionar a tomar en cuenta este de cómo desarrollar una espiritualidad de la resistencia de la resiliencia y de la no violencia yo creo que esta la la no violencia en este contexto no es una cuestión este fácil ¿verdad? cuando cotidianamente estamos siendo tocadas tocados por la violencia la no violencia creo que bueno es lo que nos planteaba verdad este Gandhi con ese principio de la INSA ¿verdad? que es no nosotros decimos no violencia pero son unas relaciones en las que nos planteemos en una doble vía ¿verdad? sería en primer lugar no hacer daño a nadie ni a nada y no dejarnos segundo lugar no dejarnos hacer daño por nada ni por nadie porque ahí también este bueno pues tocamos lo que es este la la relación con la naturaleza la no violencia es eh colocar flores en las manos que están preparadas para golpear para matar es transformar los instrumentos de violencia y de destrucción en instrumentos de paz que es lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías 2.4 de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra este es un programa interesante un programa práctico contra la violencia y que nos dicen que consiste la paz en reorientar todo hacia aquello que traiga vida que produzca cosas útiles y agradables que alegren la vida de la gente que alegra la vida de la gente la vida de las mujeres tener que comer tener que beber tener un espacio de paz un espacio de libertad gracias a que los instrumentos y los recursos que se utilizaban para hacer la guerra son transformados en instrumentos para hacer que la tierra para cultivar la tierra para traer vida esa utopía de un mundo en el que nadie se haga daño es la que en el capítulo 11 nos presenta también Isaías como una característica de los tiempos mesiánicos que son tiempos de paz en los que hasta los animales se van a llevar bien en que hasta los animales van a superar cualquier tipo de problema entonces hay esas convivencia pacífica ese texto a mí me gusta mucho porque tiene una dimensión humana y también este ecológica entonces guarda mucha conexión con todo lo que el Papa Francisco nos dice en la laudato sí esa dimensión socioecológica de la paz que parte de la conciencia de la sacralidad de la vida de las mujeres y de los hombres y de la sacralidad de la vida de la madre tierra verdad la para esa búsqueda de la justicia ese hacer que renazca la justicia y la paz como dice nuestro lema de estas jornadas necesitamos hermanos y hermanas una dosis de creatividad si no somos creativas y creativos no podemos hacer frente a la violencia hacia las mujeres hacia los hombres hacia la naturaleza y construir espacios de paz desde la antigüedad las mujeres han sido sobre todo creadoras de esos espacios de paz y se han resistido a la agresión y a la destrucción de sus pueblos a través de caminos creativos un minuto dice benjamín pero son dos porque me pone uno y no sé qué bueno entonces yo quiero hacer memoria brevemente de algo histórico para como las mujeres han inventado desde la antigüedad han buscado medios originales para frenar procesos de guerra o de violencia o para buscar mejores condiciones de vida quiero traer aquí un caso antiquísimo siglo cuarto antes de cristo aristófanes en una en la obra en lisistrata que seguro nos suena viene este caso en que las mujeres de distintas partes de grecia incluidas las que eran de un bando contrario fueron convocadas por una mujer creativa lisistrata y entre todas hicieron una alianza para o sea hacer que los hombres acabaran con la guerra del peloponeso que era entre esparta y atenas y que ya llevaba 27 años y las mujeres hicieron inventaron una salida no importa de qué bando eran si del de atenas o el de esparta una alianza y la alianza consistió en que todas se comprometieron a que no se acostaban con ningún hombre hasta que no lograran la paz pero ellas seguimos no solo eso esa sería o sea las mujeres en ese caso no solamente hacen una huelga de sexo rompiendo así con el patriarcado emocional y todo eso sino también que viene la parte económica que esta es la otra presión que hay que hacer ellas también son creativas porque llevaron a cabo acciones de impacto en la economía y que hicieron ellas ser creativas a nivel económico y que hicieron tomar la acrópolis la acrópolis de atenas era donde se guardaba se encontraba ahí todo el poder económico se guardaba el dinero de la ciudad tomaron la acrópolis y ellas impidieron que el dinero fuera utilizado para fines militares entonces yo quisiera hacer memoria de eso porque creo que el Isistrata se ha convertido en un símbolo del esfuerzo organizado y pacífico de las mujeres a favor de la paz y esa antigua obra yo creo que puede inspirarnos en la búsqueda de caminos para enfrentar la violencia todas sabemos que es antigua historia de Isistrata es la que está de fondo la que inspiró la película que seguro todo el mundo ha visto la fuente de las mujeres y si no tienen que verla y esto pone de manifiesto que cuando los deseos de paz los deseos de vida de justicia son fuertes son profundos mujeres y hombres despertamos nuestra creatividad y buscamos distintas alternativas hasta que encontramos una salida sea haciendo presión económica presión desde la cama o de donde sea pero la buscamos quiero terminar mi presentación con esta imagen que es de la sabiduría de las mujeres ahí está y esta es para traer aquí esas palabras son de un poema de una luchadora guatemalteca poetiza teóloga testigo en carne propia del horror pero también de la esperanza yo creo que una mujer gran constructora de la paz y la vida que es la Julia Esquivel Julia Esquivel entonces este es un poema que ella lo escribe desde Guatemala y quiero terminar con un pedacito dedicado a todos nuestros pueblos de Centroamérica del Caribe y de todos los lados que estén aquí podrán cortar todas las flores pero siempre volverá la primavera florecerá Guatemala y yo diría florecerán los pueblos de Centroamérica y del Caribe florecerán los pueblos de América Latina florecerán todos los pueblos de la tierra cada gota de sangre cada lágrima cada sollozo apagado por las balas cada grito de dolor cada pedazo de piel arrancado por el odio de los anti hombres florecerán el sudor que brotaba de nuestra angustia huyendo de los soldados y el suspiro escondido en lo más secreto de nuestro miedo florecerán hemos vivido mil años de muerte en una patria que será pronto toda una eterna primavera muchas gracias muchas gracias por esta excelente exposición debo aclarar que Geraldina misma me pidió que la frenara porque si no no nunca iba a terminar de hablar bueno entonces la propuesta yo decía no papelito entonces por ahí quisiera que ahora algunas algunos participáramos con breves aportes con preguntas aquí entre todas y por ahí están los micrófonos quien quisiera hablar un eco decir una palabra una pequeña experiencia lo que quieran pero somos hombres y mujeres llenos y portadores de sabiduría vamos a aprender unos de otros y de otras adelante Roxana muchas gracias yo creo que si hay un es un gran desafío para nosotros las mujeres irnos dando un espacio irnos empoderando porque en la iglesia misma se nos bloquean muchos tipos de servicios dentro de la liturgia en nuestra parroquia pues tenemos la suerte de que nuestro parroco nos ha impulsado y nos ha apoyado incluso se creó un área de la mujer y desde ahí pues hemos ido tratando pero hemos topado con que los mismos agentes de pastoral pues nos han dicho que en nuestra parroquia no hay machismo y muchas de las mujeres que hemos invitado nos dicen no es que mire a mí yo no puedo ir porque no me da permiso mi esposo porque le tengo que dejar la cena hecha entonces vemos nosotras desde nuestra área que dentro de la iglesia misma los laicos tenemos esa mentalidad machista y no permitimos que las mujeres nos desarrollemos y las mismas mujeres tampoco nos impulsamos entonces hay una tarea muy grande para ir apoyando a otras mujeres para que vayan saliendo de eso y también de ir concientizando a los hombres para que vayamos todos juntos y todas juntas unidos verdad como Dios lo quiere y no unos más que otros gracias por ahí anda el micrófono de una vez toman primero agradecerle su valiosa y clara conferencia posteriormente quisiera hacer algunos comentarios que ya comenzaron a darlos que es como es necesario retomar todos los conceptos vertidos por Jesús como antisistema contra la violencia hacia la mujer no me voy a entrar en detalle que todos lo conocemos pero como nosotros los cristianos tenemos que retomar ese antisistema donde el sistema patriarcal capitalista causa toda esa exclusión y todos los aspectos detallados por su persona considero que es importante en primer lugar la toma de conciencia tanto de las mujeres como de los hombres esto no lo vamos a llevar a cabo este proceso sino es un compromiso en conjunto por otro lado considero también que tiene que coayuvar a ese caminar permanente en esa búsqueda en esa lucha para esos logros necesarios de cambio la familia la misma iglesia que muchas veces por creencias seamos breves por favor por creencias que tiene la iglesia se distorsiona las acciones y los compromisos seamos lo más inclusivo posible quiero decir breve y conciso para que facilitamos la participación de muchos sí pues ese discurso de la hermana Gerardina pues me ha llegado mucho porque ella siempre ha defendido los derechos de la mujer los derechos del niño porque tanta violencia entre la mujer antes se mataban a una mujer era un acontecimiento grande ahora no ahora es un deporte matar mujeres a niños a niñas y jóvenes también yo tengo una experiencia de que ya me mataron a cuatro nietos entonces lamentablemente verdad uno ya ha pasado por ese momento duro y pidámosle mucho a Dios verdad porque solo él puede cambiar y de allí nadie ni los gobiernos porque también la violencia entre la iglesia también eso existe también verdad la discriminación entre varios sacerdotes también que le hacen que vienen a pisotear lo que ya está trabajado así es que felicitaciones hermana y sigue adelante con ese talento lindo que tiene no solo felicitarte a mi me parece que está muy bien la exposición tal vez habría que tal vez según mi opinión habría que haber hecho más énfasis que nosotros somos herederos de una de una cultura patriarcal machista que viene de la biblia pues tiene sus asientos ahí y en el caso de la mujer igual y en la necesidad de que todos la mujer también deconstruyamos todo ese andamiaje que hay ahí de de que de experiencia de Dios machista yo creo que es un tema fundamental en el tema de la violencia del triángulo norte ¿no? porque por ejemplo la ausencia del padre o la presencia de un padre violento agresivo esa es una tarea fundamental en las tareas de la nueva evangelización ¿verdad? como plantear pero no solo desde el discurso sino de la práctica como plantear un Dios tierno y misericordioso como unos hombres ya formados con siendo viriles ¿verdad? entonces todo eso necesita una una reingeniería humana pues así que felicitaciones y yo creo que estuvo bastante bastante bien muchas gracias Geraldina pensaba en el movimiento de Ni Una Menos cuando apuntaba lo de Nancy Pineda sobre la erupción policéntrica porque después de una marcha tan multitudinaria en el sur inmediatamente después se desatan una serie de feminicidios precisamente en los países vecinos y en Argentina misma Buenas noches Geraldina yo para empezar quiero agradecer tu conferencia porque a través de toda tu exposición pude ver como los debates y los aportes de las categorías feministas centrales han tenido mucha influencia en el desarrollo de la teología latinoamericana particularmente de la teología feminista y me alegra muchísimo porque efectivamente el papel de la teología de la religión de la espiritualidad es medular es fundamental para la transformación de una sociedad sin eso no podemos transformarla y tal vez resaltar una de las cosas que tú mencionaste las múltiples reflexiones que hiciste pero me gustó mucho que plantearas la centralidad del poder para entender y transformar este tipo de relaciones violentas de los hombres hacia las mujeres porque ninguna estructura y ninguna relación violenta puede ser entendida y transformada si no se aborda desde el poder desde las estructuras y desde las relaciones de poder entonces eso me parece fundamental y eso me llevó a pensar en cómo todas las estructuras de opresión construyen ciertos constructos intelectuales verdad en los ciertos dispositivos de poder que efectivamente funcionan como tales pensando en eso me doy cuenta de que por ejemplo el colonialismo para su funcionamiento y para que tuviera éxito tuvo que crear algunos argumentos como sabemos que se dio en la relación entre estos países latinoamericanos y España y entonces los españoles de aquel momento decían que los indios no tenían alma y ese era un argumento central que permitía la construcción de una superioridad y una inferioridad basada en un argumento que rebajaba la condición humana de los oprimidos y en el caso de las mujeres también suele ocurrir exactamente lo mismo quienes hemos estudiado por años este problema podemos darnos cuenta de que en eso radica el éxito del patriarcado en que se ha construido las mujeres con imágenes que no son humanas que son cuasi humanas pero no son humanas y eso es precisamente lo que permite que se puedan cometer crímenes atroces en contra de las mujeres y lo peor es que por el pensamiento patriarcal del cual no somos culpables las mujeres también nosotros no lo hemos creído entonces me alegra mucho saber que la teología latinoamericana está avanzando en ese sentido y tratando de mostrar esas estructuras esas relaciones y ese pensamiento que construye la opresión también contra las mujeres felicitaciones gracias yo quería puntualizar también que una de las situaciones que yo veo que produce mucha violencia son los cines en las películas y en la televisión porque aquí vemos como en los cines en las películas el macho a trompadas a patadas y a balazos arregla los problemas y encima de eso a las mujeres las trata como prostitutas también otro factor que debería yo creo tomarse en cuenta viendo las opiniones de todos los compañeros es que de alguna forma eh las autoridades de la iglesia debieran de supervisar más que tipo de seminaristas y que enseñanzas se les está dando a los a estos seminaristas y también a los curas de las parroquias que están haciendo porque verdaderamente hay algunos que se cuentan horrores así que yo creo que si las autoridades deben de supervisar eso gracias hola 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 pues eh he tenido el honor de estar en tu clase y quiero recalcar algo que a mí me ha dejado muchísimo y lo has dicho es que es necesario tomar la imagen de la mujer crucificada no podemos callar esa imagen esa realidad que la misma historia la misma mercado lo ha hecho constantemente el llamar princesas el llamar damitas y el decir en qué momento se tiene que comportar como mujercitas eso ya es un total daño a la humanidad y en la teología que quiere seguir luchando para construir sociedades eh justas una sociedad comprometida con con los cambios una sociedad comprometida con realmente el reino de Dios si una lucha se hace sin mujeres es una lucha perdida para mí como hombre me compromete a seguir transformándome a mí mismo para poder seguir en esa lucha no decir detrás de cada hombre detrás de un hombre y una mujer no al lado de un hombre está una mujer también luchando conmigo y eso es lo que me hace comprender que esto tiene esperanzas y que para mí la lucha nunca está perdida en este caso con el feminicidio muchas gracias solamente una observación que me preocupa mucho yo no sé yo tengo la impresión en la fase de los movimientos guerrilleros en cierto sentido había una cierta superación del machismo la mujer en estos movimientos fue la compañera en la lucha hasta comandantes etcétera que me preocupa mucho es relacionando con el otro tema del día en esta situación de las maras la mujer más que nunca es puro objeto es una cultura exclusivamente machista y en esta jerarquía los más bajos otra vez son las chicas solamente compartiendo este dolor que yo veo y me duele mucho y con jerarquía soñando yo tengo una definición favorita de que es el pecado el pecado es construir el mundo según el esquema quién es arriba y quién es abajo el varón que somete a la mujer el ser humano que somete al medio ambiente los blancos que someten otras etnias esta enfermedad mental que construimos y soñando un mundo en que estamos capaces de construir relaciones mutuas en que la cultura del cuidado no es solamente en una dirección sino en mutuamente no tanto la vuelta la 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 y después las las mujeres vamos a dominar los hombres sino que construimos una cultura en que nos cuidamos mutuamente soñando este este paz es catológico muy bien gracias Marta querida Geraldina muchas gracias siempre es como como brisa sus comentarios sus sus análisis pero también creo que es un factor importante a tomar en cuenta el machismo que la misma mujer ejerce sobre otras mujeres porque lo hay y creo que es una cuestión que no se ha reflexionado tanto y eso es a veces aún peor que el mismo machismo del del hombre muy bien como yo no 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 verdad si no agradecerles verdad también este bonito eso escucharnos las voces este en los los aportes lo último que decía este Sonia es tomar en cuenta que el patriarcado produce una no solamente es una ruptura y esa visión piramidal de la relación entre hombres y mujeres sino también que una de las esas consecuencias verdad también perversas de un sistema patriarcal es que produce una ruptura entre nosotras las mujeres y en vez de hacer alianza nosotras estamos así como como rivalizando no compitiendo nos pone como a hacer las las eternas rivales y ese es una 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 aspecto de la relación que también hay que cuidar este hay que este sanar yo quisiera me sale bueno como volver a lo del tema de también del poder no porque es un tema crucial cualquier cuestión que toquemos las mujeres y sobre todo si es dentro de la iglesia se convierte en un problema de poder tú quieres poder que pasa con el poder y entonces yo solamente como es una invitación a reflexionar desde nosotros como iglesia desde la fe todo ese tema del poder y quitarnos una serie de tabúes verdad también y como ahí aplicamos como esa 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 visión desigual si si es hombre bueno no importa no importa con el poder cualquier cosa que tú quieres poder pensemos voy a poner un caso muy sencillo el tema de los ministerios como se entiende la ministerialidad de la iglesia si tú tocas el tema de los ministerios yo lo hice en un artículo hace mucho ya estoy hablando de lo que sería del año 99 o 2000 por ahí y alguien otro teólogo dijo esto es problemático es que aquí el tema del poder y si va y las mujeres se animan a que el poder el poder como algo diabólico pero para el hombre no es diabólico verdad ok hay muchas cuestiones pero un problema de poder y que hay que entender ese tema porque también nosotras bueno como mujeres si lo entendemos desde ese paradigma del poder sobre estamos repitiendo el patriarcado creo que en la teología feminista hay un aporte que es de destronar eso de el poder sobre los otros para un poder con los otros otra visión es la en vez de la autoridad como ese tipo de poder entender la autoridad del compañerismo de la mutualidad la autoridad del servicio del cuidado que mencionaba también este Marta el cuidado mutuo y otro con esto de cuántas cosas tenemos que desmontar quizá hay muchas cuestiones que entraban ahí en lo de lo eclesial lo teológico lo bíblico claro que sí todo eso está estamos infectados contaminados de un patriarcalismo que lo vemos como normal no como una situación este de pecado verdad lo vemos entonces así entonces tenemos que hacer ahí este como toda una una tarea de desmontar verdad nosotros hablamos de leer con otra mirada aplicar una hermenéutica de la sospecha la sospecha de la sospecha dónde están las mujeres por qué son invisibilizadas por qué no se dice el nombre por qué no se habla por qué no se nombra en la vida en la política pero en la biblia también pero este a nivel a nivel religioso y yo creo que a veces lo más difícil es hacernos es la entender que la teología de la liberación no solamente hace una crítica digamos hacia afuera sino que nos pone las bases para hacer la la crítica a nosotros mismos dentro de la iglesia es la crítica de la crítica si quieren que lo digamos de alguna manera la crítica de la crítica que es mirarnos a nosotros mismos y que la teología se critique y se cuestione a sí misma verdad entonces ahí este y hay muchas cuestiones por desmontar desde los los textos bíblicos desde cómo entendemos las relaciones cómo entendemos este qué sé yo la del mismo del cuerpo de la mujer cómo nos entendemos qué visión tantas tareas verdad con las que nosotros nos quedamos y que ahí eso hay que ponerle mucha atención a mí lo que sinceramente les cuento lo que me da más miedo lo que siempre me da más miedo es cuando la violencia y esas formas sutiles de violencia y que son como espiritualizadas muchas veces verdad y eso en nombre de Dios en nombre de la teología en nombre de la espiritualidad eso es terrible eso es es muy dañino yo no sé si estoy maniática con lo de la espiritualidad y con la imagen de Dios pero realmente hasta que no toquemos eso la imagen de Dios con la que nosotros funcionamos con la que nos organizamos la que utilizamos de fuera de casa y dentro de casa estamos perdidos porque desde ahí legitimamos muchas cosas y también yo creo que en ese proceso de hacernos este la crítica no solamente en el cristianismo en algunas participamos en foros en debates que son a nivel más interreligioso por ejemplo en el foro social mundial este hubo fue todas las un foro que hubo que fue religiones y paz verdad este nos planteábamos eso este todas las religiones tenemos que ir a revisión a revisión en nuestras imágenes de Dios y y a ver de qué manera con lo religioso seguimos en nombre de los religiosos seguimos sosteniendo sosteniendo relaciones de injusticia relaciones deshumanizadoras entre hombres y mujeres y bueno todo a nivel del sistema pero también hay algo positivo cuando nos revisamos a nivel de las espiritualidades a nivel religioso nos encontramos que hay también en todas las religiones resortes místicos y proféticos liberadores y a eso hay que apelar y yo no sé Violeta Rocha me puso en problema ahí con esto de la pregunta este de con eso ya terminar porque qué pasa porque este desencadenamiento esta erupción policéntrica este también de la del feminicidio y tú mencionabas de la marcha ni una menos y tal miren yo tenía que lo quería lo voy a recuperar este ahora este qué pasa con también este recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres yo creo que estamos en un momento en que ya hemos dicho basta ya no más ni una más y hasta aquí entonces eso bueno claro hay una historia en que las mujeres lo han dicho pero yo creo que hay que darse cuenta desde nuestro análisis en esa resistencia la resistencia de las mujeres el atreverse a decir no y cuando recuperemos yo creo que eso sea injusticia para con las víctimas cuando recuperemos la historia de las mujeres víctimas mártires recuperemos no solamente ellas como víctimas sino como sujetos proactivos hacer memoria de que fueron mujeres comprometidas que hicieron algo verdad que buscaron una vida mejor que lucharon por una autonomía económica yo tenía algo como que decía que las mujeres víctimas del feminicidio encontraron la muerte porque seguro que dijeron algo o hicieron algo tal vez se atrevieron a expresar sus sueños se atrevieron a decir no se resistieron a una injusticia buscaron otro horizonte expresaron sus deseos se atrevieron a salir de casa dijeron que no a una relación que las estaba agobiando que las estaba marchitando mujeres no sé como que hay que poner verdad por ahí ver como se resistieron al sistema patriarcal y a esa programación también de su vida y cuando alguien se resiste y dice no se le pone un calificativo malas mujeres verdad malas mujeres entonces por ahí también creo que va la cosa yo quisiera terminar de esto miren como aquí en centroamérica sobre todo hay una frase que cuando alguien le sucede algo un acto de violencia o mataron a tu hijo a tu hija a tu hermana a tu prima mataron a una mujer mataron a cualquier a cualquiera que sea la frase es esta en algo andaba metido no es cierto en eso pero yo creo que esa expresión de en algo estaba metido que el sistema la utiliza para estigmatizarte para revictimizarte para culpabilizarte hay que rescatar su sentido positivo verdad yo creo que hay que eh volver verdad mismo Jesús de Nazaret crucificado en algo estaba metido claro que sí yo creo que en algo estaba metido sí gracias a Dios andaba metida en algo se resistió y nosotras nosotros en que andamos metidos lo dejo hasta ahí muchas gracias Geraldina gracias por tu excelente ponencia por tus palabras de denuncia tus palabras de esperanza también y sobre todo por tu compromiso social y pastoral y esperamos pues que te sigas metiendo verdad muchas gracias y vamos cerrando este día en este momento Edgar Vallecillo que es el coordinador de Amerindia El Salvador va a entregar los reconocimientos a René Flores a Lady Muñoz y uno muy especial para Geraldina también ahora sí ahora sí no hay escapada ¿quién yo a Núñez? ya agradecemos gracias 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 Gracias.